Mami, mami, déjame contarte esto de una vez, por favor. Cuéntame, mami, cuéntame. En la escuela, yo tengo una amiguita que es muy, 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 pero muy inteligente. Entonces mi mejor amiga me dijo, ay, yo no soporto a Chayker. Y le digo yo, ¿y por qué? Y dice ella, porque ella es la que más sobresale, la más inteligente, la que saca más nota. Y le digo yo, no, pero espérate, eso se llama envidia. Y nosotras no tenemos que sentir eso. Eso es un sentimiento, mira, mira, negativo. Nosotras lo que tenemos que hacer es inspirarlo, aprender de ella, pero no sentir normal porque ella sea así. ¿Verdad, mami, que estoy en lo correcto? Sí, mi amor. Entonces, todo el que lleva a la delantera es porque estás corriendo más rápido. Eso es lo que uno tiene que hacer, aprender del mejor. Motivarse, pero nunca envidiar, porque eso mancha el alma.